Yo empecé a escribir por dos cuestiones fundamentalmente. Una porque en la fonda de mi abuela teníamos una biblioteca ambulante. Esto quiere decir que algunos de los que pasaban por allí, que iban a ver las maravillas de mi pueblo Arco de la Frontera, si tenían que salir corriendo porque no tenían suficiente para pagar, se dejaban algún libro. Y la otra cuestión es que en Arco siempre hubo un caldo de cultivo bastante notable. En Arco ya existían una serie de poetas conocidos, además de novelistas, los hermanos Cuevas, los hermanos Murcianos, los hermanos Capote. Es decir, Arco, se decía que era un pueblo donde los poetas nacían por collera. La revelación poética, hombre, por lo general, una persona a la que te lo produce, en este caso es una chica, empieza a hacerle versitos y finalmente termina casándote con ella. Es decir, yo conocí a Marilu, a la hija del teniente de la Guardia Civil, con lo que tuve los primeros problemas, entre otras cosas, porque yo era una persona que iba siempre con un libro debajo del brazo, tenía una melena muy larga y hacía cosas raras, y a eso se le pueden llamar eso y a cosas de ese tipo se le pueden llamar cosas raras. Entonces, claro, el teniente no me quería ni ver, no solamente el teniente, sino la familia del teniente y de los 27 Guardias Civiles había narcos que le decían que su hija iba con fulanito. Yo he hecho poesía de denuncia, la sigo haciendo, y me parece que es algo inherente a una manera de ser, con mi carácter de orden político, de desorden político. En casi todos mis libros hay un componente de atención a todo lo social. Mi generación es una generación de más contenido, digamos de más sustancia que la otra parte de la generación. La parte, digamos, de los novísimos, neomodernistas, y nosotros somos fundamentalmente existencialistas, pero comprometidos. Se hace poesía de problemática personal, pero también de testimonio. Yo soy un escritor total, pero, sin embargo, este es un país que nos da para demasiado en ese sentido. O sea, la que decía muchas cosas raras. En un momento dijo que este país no era capaz de concederle a un escritor la posibilidad de destacar en dos géneros. Yo creo que sí que lleva razón, porque aquí o sea es poeta, o sea es novelista, o sea es articulista. A mí parece que ya se me ha dejado el plázame en cuanto a lo de la poesía. Pero, sin embargo, yo he hecho ocho novelas, tres libros de relato, no sé cuántos de ensayo, y por ahí no parece que vaya funcionando demasiado bien la cosa. Amigo Martín Marco, ¿no se queda tomar un café con nosotros? Estábamos hablando de Dostoyevsky. Es que no tengo dinero. ¿Y usted cree que yo poseo la 1,50 precisas para pagar este asqueroso brebaje que la foca de Doña Rosa Moteja con el nombre de Café con Leche? Pues no tengo más que 20 céntimos. Por favor, Martín Marco, siéntese, que yo le invito a Café. Siéntese con nosotros. Yo viví una época, una poemia bastante intensa, y creo que en los mejores momentos de la poemia madrileña del final del franquismo, en donde la mayoría de las personas importantes que andaban por Madrid se concentraban donde yo estaba, que era el Café Gijón. Café Gijón venía a hacer como mi casa, y allí conocí a gente muy importante que los dos me han servido como estos tipos de conciencia para poder hacer mi obra. Permítame que le presente a Martín Marco, joven escritor y expoeta ultraísta. Cuando estaba con gente de poca cultura, solían decir que los andaluces éramos fuleros, que éramos vagos, que no trabajábamos. Sin embargo, los que estaban en el Café Gijón, que eran grandes escritores o poetas muy reconocidos, le tenían una gran admiración y un gran respeto a la poesía andaluza. La relación con los maestros es fundamental, hay que tener maestros, porque los maestros le proporcionan todo o casi todo lo que no está en los libros. Yo una vez tuve un mano a mano con José María Valverde, que había conocido a Luis Rosales, me dijo que él, que era profesor de Estética en la Universidad de Barcelona, que él había aprendido en tres conversaciones más con Luis Rosales que en toda su época universitaria. Yo creo que sí que he sido un buen alumno y he sabido escuchar. Soy una persona que tal vez haya aprendido más en la calle que en la biblioteca.